Tiene la palabra Asambleísta Patricio Donoso. Muchas gracias, Presidenta. Presenté y le consta al ponente de esta ley, de este proyecto de ley, 32 observaciones a este sensible proyecto, porque sensible es el sector eléctrico, del cual todos ganamos o perdemos según cómo quede esta ley. Y de las 32 observaciones que presenté, he de aceptar en forma abierta que algunas fueron recogidas, otras no. Las que fueron recogidas, qué bueno, así eventualmente con el voto de ustedes, que con seguridad así se dará, tendremos una mejor ley. Pero hay los temas delicados a los cuales voy a hacer referencia. Durante el debate, dice el texto, desarrollado en nuestra comisión, Juan Carlos Cacinelli, los asambleístas presentamos observaciones a este proyecto, algunos de los cuales han sido incorporados en el presente informe y otros serán ampliados en nuestras intervenciones a fin de que se incorporen en el texto legal, en el texto final. Espero que se recojan aquellas observaciones. Por supuesto que estoy de acuerdo con el tema inherente a la servidumbre y la corrección que se hizo referente al derecho de paso de las empresas que de orden privado puedan existir. Por supuesto que estoy de acuerdo en que los consumidores sean bien tratados, pero no puedo estar de acuerdo jamás en el tema inherente al soterramiento. El proyecto de ley dice en cierto artículo que el Ministerio de Riesgos definirá el tema soterramiento en las diferentes ciudades del país. Esto es violatorio a la autonomía de los municipios. ¿Qué puede saber él o la ministra de Riesgos con respecto a cómo está? ¿Cómo está el alcantarillado o los servicios públicos que van soterradamente de Cayambe o de Azogues? Sería un serio error violatorio de esa autonomía. Nadie sabe más de su ciudad que el municipio, que las juntas parroquiales que hoy, hace pocos días o semanas, acabamos de elegir. Amén, por supuesto, del encarecimiento en la generación, transmisión y distribución del sistema eléctrico si ese soterramiento es obligado. Un serio error. Las entidades que se crean, y esa es otra de mis observaciones, las entidades que se crean pasarán a ser dependencias exclusivas del Ministerio del Ramo. Ahora perderá su autonomía el sector eléctrico. Se transformarán en agentes de la política del presidente de turno, del gobierno de turno. Y ya nos decía un experto en el tema eléctrico hace pocas semanas que llegará el ministro un miércoles en la mañana y dirá, he aquí el pliego tarifario, cuando los expertos lo han analizado y estudiado por meses. ¿Y por qué se da esto? Porque en la conformación del ARCO NEL, legislador Casinelli, se mantiene aquello de tres miembros, exclusivamente del sector público. Esto, naturalmente, es desechar la participación en el sector eléctrico de los clientes principales, que somos los privados. Este es un mercado que debe ser regulado y controlado, cierto es, pero tiene un subsidio absoluto en ciertos momentos. Y por supuesto, si me escuchan, por favor. Señora Presidenta, señora Presidenta, le pido, por favor, que a través suyo, los invitadores escuchen mi intervención, tal y como yo escucho siempre la intervención de ustedes. Por favor. El sector eléctrico y la distribución es un monopolio natural, porque no pueden haber dos líneas de postes a la casa de ustedes o al negocio de ustedes, o a la empresa o pequeña industria. Es un monopolio natural. Por eso es que hay que tratarlo con mucho cuidado. Y no se puede tener a una institución ARCO NEL que mantenga el control de generación eléctrica, distribución eléctrica y transmisión eléctrica. Resucitando de un solo toque al INESEL, al corrupto INESEL, que en su momento tuvo que cerrarse, porque tenía el monopolio absoluto de todo. No nos olvidemos que hay empresas eléctricas de distribución que tienen capital accionario privado. ¿Y qué van a hacer con aquellos? Como me dijo el ministro Albornoz, ¿se les va a quitar a precio de libros? Eso sería confiscatorio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la seguridad jurídica que se requiere en un sector que es, de forma natural, monopólico? ¿Qué va a hacer el gobierno de turno, el Estado, el poder público? ¿Va a sancionar, va a controlar, va a regularse a sí mismo? Esto, por supuesto, generaría tapar ineficiencias. ¿Qué existen? ¿Ineficiencias en el sector eléctrico? Por supuesto que existen. Nadie va a bajar el switch de la luz de ambato, por poner un ejemplo, si es que esa empresa, y repito, es un ejemplo, es ineficiente. ¿Saben qué va a pasar? Todos vamos a pagar esa ineficiencia. Y se va a ocultar si la contabilidad es todo el sector eléctrico de una sola institución que hoy, y no es una pelea de orden semático, se lo cambia de nombre a Arconel. Presente reformas que las voy a plantear, nuevamente, a fin de que ojalá éstas sean recogidas. No puede ser posible que empresas estatales extranjeras puedan venir al Ecuador sin que medie un proceso de selección de competencia, de méritos y precios. No es posible que se mantenga la idea de adjudicar proyectos sin licitación a empresas estatales extranjeras o similares, sólo por serlo, sólo por serlo. ¿Qué pasa con las empresas privadas? ¿Qué pasa con las empresas nacionales? ¿Qué pasa con los proyectos actuales que tienen contratos de concesión y que, de acuerdo a la seguridad jurídica, deben ser respetados? Obviamente, y recorrimos del Senace, presidente Casinelli, presidente de la Comisión, y vimos el buen trabajo que hace. Vamos a cambiarle de nombre para perder todos los méritos, inclusive la naturaleza que tiene el Senace. No, sería un absurdo, y no me refiero a un tema semántico exclusivamente, me refiero a la naturaleza de una empresa pública o de un estamento del poder público que sí ha funcionado. Así es referencia a la terminación del plazo de concesiones. No se puede hacer esto sin la justa compensación. Eso sería confiscatorio, y pido al proponente, al ponente, perdón, que lo incluya. Eso se llama en español seguridad jurídica. El tema tarifas. Claro que el ideal es que todas las tarifas en el Ecuador, en todas las empresas, sean unificadas. Por supuesto que sí, pero cuando tapamos ineficiencias, cuando el Arconel será dueño de todo, van a haber inconsistencias en el pliego tarifario. Y sería absurdo suponer que sólo el ministro tiene la voz cantante de decir, este es el pliego tarifario. Tiene que haber competencia. Hay que asegurar la eficiencia y sostenibilidad económica del sector eléctrico. Porque si no, seguiremos subsidiando ineficiencias, seguiremos tapando huecos, y no estaremos listos para lo que el gobierno llama el cambio de la matriz productiva con el ingreso de ocho proyectos eléctricos importantes. Hay que cuidar al sector eléctrico. Todos los ecuatorianos somos beneficiarios, y víctimas si este no funciona bien. El proyecto mantiene subsidios, y por supuesto no estoy de acuerdo. Hay un tema que me preocupa, la eletrificación rural. Tal vez desde el único subsidio, más allá del cruzado, más allá del subsidio cruzado, que todos sabemos a lo que me refiero, pueda persistir. Pero el resto, presupuesto general del Estado, para cubrir ineficiencias, totalmente en contra. Decía hace pocos minutos que estoy de acuerdo con el tema de las servidumbres. Quiero hacer referencia, sin duda alguna, a que la planificación del sector eléctrico y el desarrollo de las inversiones tiene que ser sustentable en el tiempo. Con el arco en él, amigos, no se va a lograr esa sostenibilidad, porque es renacer el corrupto Inesel. Y el Estado dueño de todo, que lo controla todo. Yo no estoy en contra del Estado regulador, inclusive en ciertos temas hasta controlador, pero sancionador a sí mismo. Es una sinvergüencería, que el Estado se autocontrole, se autosancione, porque el día de mañana, ahí tendremos gerentes, directorios, de empresas que tendrán que responder. Solo a los tres miembros del poder público, sea en este gobierno o en los subsiguientes, los que manden, dirijan, regulen, sancionen y controlen al sector eléctrico. Hay que ser más claro en las definiciones si queremos una ley positiva. Firmamos este informe en el sentido de que, hoy, aquí, en el primer debate, y lo haremos también en el segundo debate, se incorporen los temas que le preocupan al pequeño emprendedor, que le preocupan al que tiene una pequeña MIPIME, al que tiene una pequeña industria, que el día de mañana la ineficiencia hará que todos tengamos que pagarla, que pagarla, porque no habrá, algún momento dado, no habrá poder económico que pueda cubrir por siempre las ineficiencias de un Estado que eventualmente se volverá a convertir en un gran elefante blanco, adiposo, dueño de todo, dueño de todas las empresas eléctricas de generación, dueña de todas las empresas eléctricas de distribución, que son 18 y con la de Galápagos 19, y dueña de la ex-trans electric, es decir, la transmisión de energía. El día de mañana, el día de mañana, Dios no quiera, si esto persiste, podrían volver los apagones, salvo que le demos al sector eléctrico, que es muy sensible, un carácter de permanente, de sostenible económicamente en el tiempo, para que no tengamos todos que pagar dichas ineficiencias. La forma de nombrar a aquellos amos y dueños de la Arconel tiene que ser a través de la competencia, méritos y oposición, y no porque alguien los puso a dedo. Nos han dicho los expertos, señora Presidenta, y estimados legisladores, nos han dicho los expertos eléctricos que no hay nada más grave, nada más grave en el sector eléctrico que su politización. Politicen hoy con esta ley, si es que pasa como está, y verán ustedes que el día de mañana habrán serios problemas, más allá de que el gobierno puede estar haciendo enormes esfuerzos en la generación hidroeléctrica. Vuelvo por un minuto al tema tarifario. La termoelectricidad es sumamente alta y cara, por supuesto, y hay ciudades, hay provincias en el país que tienen mayor aplicación de termoelectricidad con referencia a la hidroelectricidad o en comparación con la hidroelectricidad. Sin embargo, queremos tener tarifas únicas. Muy bien, vamos a las tarifas únicas, pero no lo lograremos que esta sea consecuente y no lograremos que muchas empresas puedan perder y el Estado paternalista cubra esas deficiencias y esas pérdidas si no tenemos la participación del cliente de la electricidad, del que paga por el servicio monopólico de distribución eléctrica. Repito, puede tener a su casa doble línea de postes, no puede haber en Quito dos empresas eléctricas que le den electricidad, solamente puede haber una. Por eso digo que este es un monopolio natural y no puede romperse con el monopolio natural. Por eso es que hay que tener mucho más cuidado, por eso le pido al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Juan Carlos Cacinelli, que capte, y de hecho lo hace, pero que acepte estas sugerencias que están encaminadas a generar una mejor ley. Debo anotar también, y lo hago con todo respeto, jamás se privatizó empresa eléctrica alguna, jamás. Por tanto, todo lo que se diga del modelo del 96 no es más que discurso, porque no se privatizó nada. Por tanto, no le pueden echar la culpa a privatización alguna si nada se privatizó. No niego que existió la decisión. Tiene un minuto, señores al ministro. Gracias, presidente. Presidenta. De tal manera que hagamos las cosas con responsabilidad. En otras palabras, y con esto sí concluyo, déjense ayudar. Si quieren generar una ley eléctrica positiva, escuchen la voz de la oposición, escuchen de verdad y no solamente los temas referentes y agradezco a los bomberos, artículo 60 que se borró porque era una barbaridad dejarles a los bomberos sin medios para hacer su noble y altruista labor, pero también hay temas que la oposición quiere proponer. Acepten las propuestas de buena fe a fin de que la ley sea mejor, porque, y les doy el dato, la ley va a ser aprobada porque tienen ustedes 100 votos, déjense ayudar, produzcamos una ley de un sector absolutamente sensible para la producción, la generación del empleo productivo y el reparto de la riqueza. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias.